¡Solo hazlo! ¡Ey! Ya no bebas, Charlie. Ponlo a trabajar en páginas nuevas con las ranas. ¡Ey! Mírate, diablillo guapo. Girl and King, ¿sabes quién soy? No, pero dicen que puedes ayudar al ejército del caos. No nos preocupemos por eso. Vamos, ven conmigo. Rico. Me encanta todo lo tuyo. La imagen, el fanfarroneo, el cuero. Eres un artista, viejo. El Da Vinci de la violencia. Por eso te necesito en la película. No sé qué tiene que ver. Luego vemos los detalles. Oye, ¿ves esa cosa apenas flotando allí? Sí. ¡Necesito que atraviese el agua! Mis dobles de riesgo, Dios los bendiga. Resisten algunos golpes, pero ¡ey! No tienen el toque de un artista. Por eso estás aquí. Toma esto. Y quiero que... Y yo... ¡Tata! Detalles. Ponlos en la lata oxidada y manda a ese bebé directo al puerto seco en el cielo. ¡King! ¿Qué pasa con las ranas? ¡Nada que ver con mi historia! ¡Hey! ¿Entendiste? Creo que podría... ¡Perfecto! Tu agente recibirá copia del contrato. No tienes un agente. Te conseguiremos uno. Haremos cosas increíbles juntos, ¿eh? ¿Ok? ¡Hey, Charlie! ¡Al diablo tu historia, ¿ok? ¿Sabes? Esto es a la antigua. ¡Haremos algo que no se había hecho! ¡Cabá! ¡Hey! ¡Asegúrate de colocar el rollo de película esta vez! ¡Hay que aprovechar la luz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Este es el momento! ¡Súbete, Rico! ¡Salgan de aquí todos! ¡Muévanse! ¡Nos encontraremos en el lugar! ¡Bien, Rico! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No puedo cuidarte! ¡Valdrá la pena! ¡Mi personal te llamará! ¡Chao!